¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta fecha número 13 cumplió con la gente de Peñarol Universitario y en la siguiente, que fue el último fin de semana que tuvimos actividad en la Liga Universitaria, cumplió ante la gente de Wolframio, un rival directo en la pelea por los ascensos y el título en esta divisional. Muy bien, lo hacemos la presentación de la mano de la rica Rulemanes, en la esquina de las grandes marcas, dale. Pronto, listo ya, vuelve el fútbol, segundos 45 minutos, hasta el momento que Brandon y Wolframio igualan 1 a 1. Bueno, les dejo las Mister Cracker, cuando las pruebe les van a encantar, son gluten free, costaditas de arroz, están muy buenas, la verdad que están muy ricas y a los niños les encanta. Muchas gracias. Así que... Agárrala, Emi. Tuya, Emi. Emi, agárrala. Agárrala, güey. Está bien, tengo ganas de ya, es entendible. Vamos a meternos en el cierre de este cotejo. Un tiempo le quedan a los dos equipos para intentar ganar el cotejo y acercarse a las puntas de la divisionalidad de la categoría de mayores. Quiero ser claro, el que gana queda puntero, es más claro imposible. Pasa a ser una final este partido. Los dos equipos atacaban Crandon con un hombre de más, buscaba aprovechar esa ventaja. Le queda la pelota del player, aro y azul, prepara, le pega de lejos. ¡Ah, sí! Viene el uno de Wolframio que se queda con el esférico. ¿Padre de alguno? Sí, de Lucas. Está de uno de guris. ¿Está en la cancha? Sí, no, no. Ah, no está en la cancha. Sí, sí, sí. ¿Y juega o...? Sí, sí, sí. A veces sí. Se lo pasa que tiene un blanco, es que son bastantes, ¿no? ¿De qué juega? De lateral. Ah, no sé que ellas se entregaran, pero llega de la playa el zapato con barro. Sí. ¿Mamá viene a casa? Sí, claro. ¿Se llega a putear, no? No, no. Cuando saltó a la casa acá... El baño. Cuando termina de bañarse, deja el baño, que es un desastre. Pero bueno, está. Y bueno, yo estaba en la misma. Va, en realidad estoy en la misma. Les voy a ser sinceros. Me cuesta ordenar el baño y yo de los que dejan la toalla tirar al piso. Break para refrescarse y seguir al fútbol. Crandon no aflojaba. Seguía atacando y buscando variantes para poder conseguir el segundo gol en el partido. Otro ataque para Crandon. La tiene el número 10. Piensa, ejecuta notablemente. Pasa el pie a la izquierda. ¡El remate! ¡Ya fuera! ¿Por qué estamos separados de los compañeros? No, para respetar el distanciamiento. Sí, sí, sí. No la duda. Sí, así, viste que hubo sanción con Siliparga. Si no, no sale sanción con Masoro también. Está muy bien, está muy bien. Hay que seguir cuidándose. Centro para Crandon. Pelota alta. No pasa nada. Y se volvía a salvar el equipo naranja que lo estaba pasando. Nos vamos para el otro lado. Antes, más variantes del equipo aureazul. Pelotazo del golero de Wolframio. Pelota larga. Va a caer el área del Crandon. Le pega fuerte el hombre. Cabezazo. Salga, golero. Salga, que es suya. Y bueno, atentos a esto. El córner para Crandon. Cabezazo en el segundo palo. Pide mano. Lo vio el juez. No dudó y cobró penales la Biboja. Va el equipo aureazul. Para pasar a ganar la carrera del player. Llega al disparo. Y sublime, golero de Wolframio. Tremendo. Que con su pierna izquierda evita la caída de su arco. Esto sigue 1-1. Otro ataque para los muchachos de Ojo. Dura y Garibaldi. Pelota para la derecha. Llega al player. Le pega y otra vez el 1 de Wolframio. Que salva a su equipo y ya figura. Y guarda que tiene una para el naranja. Solo el disparo. Bien atento el golero de Crandon. Al único que no pueden echar. Que está sosteniendo la sombrilla. Creo que lo traes para eso. Estás muy tranquilo. Es del ayudante. Ay, pero teclará vos con esto. Y bueno. Es el primer cambio por lo menos. Hay que encontrarle puestos a todo el mundo. Sí, claro. Ya está. Es el puestos fundamental. Bueno, muy buena la barbijo de Wolframio. Discretito sobre todo. Otra pelota al área de Wolframio para Crandon. Pare, es un flipper. Entra y sale la guinda. Nadie la puede despejar. Nadie la puede meter adentro del arco de Wolframio. Y bueno, atentos a esto. Es porque sale la contra naranja. Sale la jugada por la derecha. Guarda que está mal parado el equipo de Crandon. Retroceden los pibes de Ochocturio y Garibaldi. Mucha paciencia a los experimentados jugadores de Wolframio. Viene el pase para la izquierda. Al aguanta el hombre naranja. Saca el disparo cruzado. Se mete un jugador y gol. 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 Golazo de Wolframio. Sobre el final del partido, Wolframio Universitario. Con un hombre de menos desde los 30 minutos. Con un penal atajado. Ponía en el ocaso del partido el definitivo 2 a 1. Con el que derrotó al equipo de Crandon Universitario. Heroica victoria de Wolframio que le da 3 puntos. Y la punta de la divisional 6 de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Sportex. ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Una bestia! ¿Atajaste un penal? ¿Las pusiste todas allá? ¡Muchas gracias! Porque las pusiste todas allá. ¡Claro que sí! ¡Monstruo! ¿Es tuyo? ¡Claro que sí! ¡Felicitaciones jugador con más huevos! ¡Muchas gracias! Te voy a pedir un favorcito. Sí. Al más rompehuevos del equipo. Y explícame por qué mientras vamos a buscarlo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Cuánto valió ese penal? Como se lo dije a él. Diga el gol del campeonato. Me confirmo. Acá te hago la entrega. El jugador más rompe huevos del equipo. El más huevos. No sé por qué. Si están de acuerdo o no. Bueno, ¿qué tal más? Gracias, vamos. ¿Qué tal más? Muchos días. Vamos arriba. Muchos días, gente. Ya redondeamos el partido, pero seguí con la movida saludable de Río de la Plata. Ahí lo tenés. Es un mix de frutos secos. Pero va Mix Fibra, Mix Activo de Río de la Plata. Antes y después de los partidos. La verdad, espectacular. Río de la Plata siempre es bueno, Cholo. ¿Y qué podemos decir? Bueno, fue victoria 2 a 1 de la gente de Wolframio ante Crandon. Y estoy con el celular porque quiero repasar las primeras posiciones de esta divisional C que está tremenda. Exactamente. Wolframio es líder con 23 puntos. Lo sigue con 20 la gente de Seminario. Esos dos al momento del día de hoy serían los ascensos directos. Al repechaje iría City Park con 19 puntos, pero atentos los que vienen atrás. Peñarol, Arquitectura Juniors, Mossens y la gente de Crandon, todos con 18 puntos. Y un pasito más atrás, Taka Taka y la 12 con 17. Así que está tremenda esta divisional C. No solamente hay que acordarse que está en juego el campeonato, el ascenso o los dos ascensos más el repechaje, sino acá en esta divisional, si no me equivoco, hay tres equipos o son dos que van a torneo de honor también. Sí, sí, es verdad. Así que está linda, está muy apasionante este final de temporada. Arriba y abajo. Nos quedan tres fechas, ¿no? Tres fechas para terminar. Exactamente. Así que bueno, vamos entonces rápidamente a la pausa porque tenemos que irnos con Medilab. Acordate que Medilab nos acompaña hace muchísimos años y sigue acompañándote a vos con la ficha médica, con todo lo que necesitas. Tenés que entrar a medilab.com.uy. Acordate también que hacen el test de COVID-19 a domicilio con todo un protocolo fantástico. Mucho cuidado y también en la propia clínica. Entra a medilab.com.uy o si no, comunicate a través de ventas arroba medilab.com.uy. A la pausa y ya venimos para el final.